A partir de ahora descubre en tu radioamiga todos los ritmos del fascinante mundo de Jazz en el aire. Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club. Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club. Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club. Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club. Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club. ¡Gracias! 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 hora preferida, desde tu punto de escucha predilecto, intentando acompañarte para ofrecerte música en clave de jazz clásico y smooth jazz. Soy Julián Hinares y te voy a acompañar durante las próximas dos horas para intentar ofrecerte un panorama lo más amplio posible de las novedades y actualidad más importante de nuestro género musical preferido. Tu jazz con sabor a Navidad. Oye la mejor selección de estándar de jazz en Jazz en el Aire. Estándar Jazz. Viejas melodías que serán nuevas para ti. Esta semana os traigo el tema My Favorite Things, compuesta por Richard Rogers con letra de Oscar Hamstein. Esta canción se hizo enormemente famosa en la década de 1960, gracias a su presencia destacada en The Sound of Music. El exitoso musical de Broadway, así como en la versión cinematográfica de este Sonrisas y lágrimas. La película que más se recaudó en toda la década y si se ajusta el cálculo a la inflación, el tercer mayor éxito de taquilla de todos los tiempos. Casi todos los niños de la época conocían My Favorite Things, composición que parecía particularmente apropiada para ellos. En la adaptación cinematográfica, de hecho, Julián Andrews les canta la canción a los infantes que tiene a su cargo. En su día, no obstante, pocos músicos de la época debieron de considerarla una pieza idónea para el jazz y me cuesta creer que My Favorite Things hubiese calado en el mundillo de no ser por la mediación de John Coltrane. Pero en esta ocasión bastó el imprimator de un saxofonista famoso. Hay que reconocer al Coltrane el mérito de comprometerse a ultranza con la canción de Rogers y Hammerstein. Esta versión fue grabada, queridos oyentes, en Nueva York, el 21 de octubre de 1960. Su primera versión de estudio de 1960 dura 14 minutos y ocupa más de un tercio del LP homónimo, que fue todo un éxito. Al año siguiente, el saxofonista se llevó My Favorite Things de gira y las grabaciones registradas en cinco países europeos distintos permiten apreciar sus extensas interpretaciones de la pieza, con el acompañamiento de Eric Dolphy. Entre mis cosas favoritas figuran una versión en la que participan otros tantos antiguos miembros del grupo de Coltrane, que interpretan la canción en dos formatos muy diferentes. La lectura en solitario del pianista McCoy Tyner, incluida en un disco de 1972, titulado Echoes of a Friend. Esta versión Carmen fue grabada en Tokio el 11 de noviembre de 1972. ? ? ? ? ? ? ? ? Gracias por ver el video. 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 Para gente... Jazz en el... Hoy... Hoy... Jazz en el... Uno de... Y... 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. También en este árbol el trío alcanza una madurez fuera de lo común, tanto en la composición creativa, confirmándose como uno de los tríos más sólidos y de mayor proyección de Daniel García. Daniel García onda en la música de su tierra natal y combina sus influencias con el jazz más contemporáneo sin prejuicio a la hora de dejarse influenciar por otras músicas. Después del pasado canción de fuego fatuo de Manuel de Falla nos llega este tema de en compañía de Gerardo Núñez calle compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video 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 Y el álbum 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 El tiempo se acaba por hoy, te espero el próximo programa con la mejor música de smooth jazz y jazz contemporáneo, en Jazz en el Aire. Más información a través de nuestra página web y dirección de correos electrónicos. Podéis encontrarnos también desde iVoox e incluso bajaros y descargaros los programas desde el podcast, al igual que desde el Facebook. Ahí estaremos para que podáis escucharos nuestros programas y deciros también que nuestro correo electrónico para que podáis consultarnos, pedirnos, hacer todo lo que queráis. Podéis escribirnos al correo electrónico jazzenelaire.com Así como visitar nuestra web jazzenelaire.es.tl, jazzenelaire.es.tl.gorespred.com y jazzenelaire.es.tl.com Y deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas emisoras U-Radio, Radio Voz, Emisora O-R-G, Radio.es, Radio Garden Internacional, Z-Radio, Line Online Radio, R-Radio.com y Mi Radio España. Donde os ofreceremos todos los programas en repetición y además podéis escuchar también en el Canal 2 todos los mejores conciertos de Jazz en el Aire. Un saludo de tu amigo Julián Henares.